Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Yo creo que cuando tenés que hablar mucho de vos, mucho de vos, es porque no encontrás la vuelta a dónde ponerte. Porque no te haces notar. Es porque... Cuando vos tenés que estar todo el día con el cartelito, yo soy este, miren, este, acá, tenés que ir. Claramente, claramente en algo estás fallando. Y yo creo, yo creo que ahí tienen que resolver. Porque hay futbolistas de boca, futbolistas de boca, que prefieren hablar con algunos, pero con otros no. A otros los respetan, a otros los respetan más, a otros los respetan menos, y a otros no los quieren ni ver. Así que yo cambiaría la forma. Yo cambiaría el estilo. Por ahí ya viene Nadas. Viene de nacimiento. Por ahí te formaste así, de esa forma. Pero yo cambiaría, ¿eh? Yo cambiaría porque... Ya cuando los jóvenes... Qué fanfarrón, ¿eh? Uh, este fanfa viene ahora a decir... Cuando ya te empiezan a ver así, tipos que están dando sus primeros pasos, y bien, y bien, en boca, es porque en algo estás fallando. Es porque en algo. Ya de compadrito... Eh, no. De compadrito no. Porque una cosa es, insisto, que se le plante Riquelme, el mejor jugador de la historia de Boca, que además los jugadores lo miran con admiración. Lo miran con admiración. Y después se le plantea el resto. Pero que se le plantea el resto como diciéndole, mirá que yo soy este, ¿eh? Mirá. Mirá cómo le pedé. Mirá donde la clave es. Pensá. Hace falta. Ya todo el mundo sabe lo que hizo. Ya está. La vida continúa. Está justamente ahí por lo que fue. Basta. Ya está. El cartelito ya está. Ya está. Ya se metió. Ya consiguió lo que quería. Está adentro. Ahora yo hablaría menos. Mucho menos. Y... Y me pondría en el lugar que me corresponde. Siempre digo lo mismo. Cuando el 5 quiere jugar de 10 es un quilombo. Si sos el 5, sos el 5. Puedes ser un buen 5 ahí calladito. Tomando las decisiones que tenés que tomar. Tratando de meter un acierto. Entregando el banderín cuando viene un futbolista. Dándole la remera. Haciendo un poco el marketing. Y nada más. Y nada más. Correte. Hay gente que decís, correte. Correte porque haces lío. Simplemente para que lo sepan. Porque hay futbolistas de Boca que con Cassini prefieren ni hablar. Bueno. Volvimos otra vez a tocar el tema del pollo viñolo. Espero que sea el último mes. Pero bueno. Es cierto. Cada vez que pueda. Y cada vez que yo vea que el pollo hace estas editoriales tan falopas. Que para nada son hechas a propósito para que el macrismo vuelva a Boca. No. Eso no. Eso es imposible. El pollo, uno pereta. No. Eso. Eso no. Mentira. El pollo es uno pereta de mierda. Es uno pereta de mierda. Es un 4 de copas. O hasta menos. Que está ahí en la tele. Que tiene 4 horas diarias de emisión. 20 horas a la semana. Con sus dos programas de mierda. Que ya tenía en Fox. Ahora lo tiene también en Ispien. Y por supuesto. Su programa de El Trece. Que ya tiene como 4 años me parece. La verdad. El pollo es una mierda. Así de simple. Es un tipo que está ahí puesto. Que le dicen. Decí esto. Decí aquello. Y está. Y habla. Y opera. Y critica. Y destroza. Dado que Boca no puede responderle al pollo viñolo. Porque si Boca le responde a un periodista. Van a salir. Todas las locas. De TNT Sports. TNT Sports. Ispien. Directive Sports. A decir. Boca está censurando. No. No te metas con los periodistas. Los periodistas pueden criticarte. Atacarte. Insultarte. Pero vos. No les podés responder nunca. Así es este juego. El juego es así. Viste que al pollo le encanta decir. Así es el juego. Bueno. Está mal responderle aparentemente. No se puede. No se te ocurra responderle a la prensa. Porque sos un hijo de puta. Vas a pasar a ser la reencarnación del mal en la tierra. Como diría Javier Milei. Realmente. Eso es lo que van a decir de vos. Si se te llega a ocurrir. La idea de responderle a la prensa. Por más que la prensa. Lo único que haga. Sea tirar calumnias. Difamar. Y hacer demagogia barata. En la tele. Da mucha bronca. No. Ver esto. El pollo está enojado con Raúl. Porque no le da entrevistas. Porque no le da notas. Porque aparentemente Cassini. Después de todo lo que se ha dicho. En ese programa de mierda. De boca. No quiere que los jugadores vayan. Y le den notas al pollo. Cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. Y aplaudo. Porque la verdad. Que no se merecen. No se merecen. Que vaya un solo jugador de boca. A F90. Ya. Si alguien va a ese programa. Ya es para mirarlo mal. Independientemente de como le vaya en el fútbol. Ya. Cualquier jugador que llegue a ir. A ese programa de mierda. Ya. Está. Para empezar. A tacharlo con la cruz. Y decirle. Afuera. Porque no. Se puede ser. Es el canal más antivoca que hay. Ese programa. Que es. La representación de Ispien. Es una vergüenza. No se puede creer. En lo que han transformado a Ispien. Lo han hecho mierda. Lo han destruido. Han puesto ahí. A ese títere. A ese títere. Que está ahí. Haciendo su show. De hecho. Es el pollo. Quien dice que. Raúl Cagini. Hace. Marketing en boca. Bueno. Él. Hace. Un show. De mierda. Un show. Pelor. De cuarta. En la televisión argentina. Da mucha bronca. A ver. Como sucede esto. Quien me diga que el pollo. Es de boca. Bueno. Váyase a la mierda. Así de simple. Váyase a la mierda. Nuestro compañero. El Chicken. Trabaja para Ispien. Un canal. Que está al servicio. De Disney. Recordemos que muchos directivos de Disney. Y de Ispien. Latinoamérica. Son amigos de Mauricio Macri. Y no es casualidad. No es casualidad. Que a esta directiva. Le peguen tanto. Y a Angelisi. Y a Angelisi. No le hayan dicho. Ni media palabra. Le pegaban a Burriso. A Burriso le pegaba. El pollo. Le pegaba a Burriso. Es una vergüenza. Tiene algo contra los ex jugadores. Cassini pasó a ser el Burriso del pollo. Burriso. Que fue puesto para ser escudo de Angelisi. Durante su último año. Fue el objeto de críticas. De el pollo Viñolo. La verdad que sos un hijo de puta. Pollo. La verdad. Aparentemente. Está mal que Cassini quiera operar en su club. Está mal que él quiera ser dirigente. Los jugadores tienen que respetar a los dirigentes también. Porque los jugadores son agrandados. No me vengan. No me vengan a decir que los jugadores son unos santos. Porque no se lo cree nadie. Nadie. No me vengan a demonizar a los dirigentes. Y a hacer ver a los jugadores como víctimas. Para que vayan a tu programa de mierda. A darte notas. Es algo muy pedorro lo que hace el pollo. Los jugadores tienen que ser felices. Vengan a mi programa que yo. Acá los vamos a tratar bien. No. No vayan. No vayan. A el pollo le chupa un huevo a los jugadores de boca. El pollo quiere rating. Y ya está. Está desesperado. Porque la gente vea su programa de mierda. Y por eso quiere que la gente vaya ahí. Y por eso atrae jugadores. Que saben que son los que más gente mueve. Salvo que sea en Riquelme. Que Riquelme como dirigente mueve bastante más. Así que pollo. Me despido de vos. Espero que no vuelvas a aparecer por el canal en un largo tiempo. Dedicate a hablar de Messi. De Argentina. De Argentina. De la selección. Que Messi es el mejor. Que es el capitán eterno. Que debería tener una estatua. Que debería ser el presidente de la AFA Messi. Bueno. Habla de eso. Habla de Messi. Ahora por favor. Demagogia de boca. Deja de hacer. Ya. Seguís tratando como el orto a Meal. A Riquelme. A Cassini. Aburriso antes. Nunca a Angelisi. A Angelisi no le dijiste ni media palabra. Ni media palabra. La verdad. Pollo. Como dijo el mismo. La nata ante Cristina. Bueno. Yo. Lo voy a decir. Me pareces un ser despreciable. Y ojalá que la historia te juzgue. Como la mierda que sos.